de la Navidad. 48 horas antes de la Navidad, decenas de familias latinas celebraron esta fecha tan especial. Leland Mas estuvo presente y nos muestra cómo una organización comunitaria en Washington lo logró. Ni la lluvia ni las pocas donaciones de juguetes fueron impedimento para que niños pacientes del Mary's Center pudieran recibir un regalo de Navidad y tomarse la foto del recuerdo con Santa Claus, un evento que se ha venido realizando por más de 15 años. Hay tantas, tantas necesidades en nuestra comunidad y ese momento yo creo que es especial y no se puede dar mucho a todos los niños pero por lo menos un regalito que significa que Mary's Center toma el tiempo para los pacientes que son de aquí de Mary's Center. Sin duda fueron los más pequeños los personajes principales de este festejo. Para alguno de ellos el regalo recibido el día de hoy será el único en estas Navidades. El día que dejó muchas sonrisas y padres agradecidos. Mucha ayuda porque el medio económico no alcanza para más y con las pérdidas de trabajo. Mucho porque las cosas que yo no pudiera comprar a ellos pues ellos se nos proporcionan a los niños. Durante toda la temporada más de 200 voluntarios donaron su tiempo y juguetes y aún aquellos que no celebran la Navidad dijeron presente. Vemos aquí esta tarde la felicidad de muchos niños y vemos también la felicidad de muchos voluntarios, muchos voluntarios que han participado y nuestra comunidad más que todo judía ha participado mucho mucho en este tiempo verdad, porque no es su tiempo entonces entregan sus horas para estar aquí con nosotros. Se estima que más de 500 niños en su mayoría latinos se vieron beneficiados con esta tradición la cual se espera continuará por muchos años más.